Música Pasan los días, pasan los meses Dime por qué cariño mío Hoy ya no estás junto a mi lado Pasan los días, pasan los meses Dime por qué cariño mío Hoy ya no estás junto a mi lado Música Cuando he tratado de olvidarme Mi marcelita pasó de cuerpo Y al tenerte junto conmigo Soy algo hermoso, algo muy lindo Para mi vida seguir tomando Para no olvidarme de tu cariño Y olvidarme de tu recuerdo Y olvidarme de tu recuerdo Y me ha cenado tanto a mi vida Música 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 Todo he tratado de olvidarme Todo he tratado de olvidarme Música 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 Música